Everybody dance now Exclusiva para Valencia CNC Music Factory Jenny from Ace of Bates Snap Corona Sponic Sponic Obeca IEMC Rebeca New Limit You can get my love, you can get, you see no time SENSITY WAR Get it up Get it up Tina Cousins What is love? Todo ello presentado por el que te habla Fernandisco y animado por The Jumper Brothers. Love the Nighties, Valencia. Sábado 3 de julio 2017, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, a apertura 6 de la tarde. 1, 2, Policía, 3, 4, 1. 3, 4, 1. Más información en YoSalíaDeFiestaEnLos90.com